Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, o buen día, depende de cuando lo vean, bueno yo soy Javier Giorgiune, profesor de piano, estoy en los talleres culturales de la municipalidad de acá de Mercedes, este ya es el quinto o sexto año, bueno es una modalidad nueva, hacerlo así, en este caso no los veo a ustedes, es un poco raro, estoy acostumbrado a tener gente delante y bueno uno va también interactuando con ellos, les cuento un poco que el taller de piano, piano, teclados, teclados incluyen órganos, sintetizadores, hay dos niveles, el nivel inicial para el que no tiene idea, arrancamos de cero y después el segundo nivel, el segundo nivel es para los que ya, generalmente son los que ya estuvieron conmigo el año pasado y llegaron a aprender acordes, cifrado americano, una lectura básica de la partitura, aprender básicamente acompañarse, mientras se canta, o mientras alguien canta, o se hace la melodía, los espero para la inscripción, va a ser un placer, como cada año que se forman, bueno, ahora dada esta situación de la pandemia, va a ser muy diferente, pero en algún momento se va a terminar, y puedo decir que hasta ahora cada año ha sido realmente, muy linda experiencia, porque se han formado grupos, muy amenos, donde todos somos amigos, se hacen un núcleo, a veces familiar, a veces familiar, o amistoso, me gusta que sea así, siempre con respeto, y aprendiendo, y en el que todos participan, que nadie queda afuera, ni tenga que estar esperando, bueno, los dejo acá, y los espero, hola a todos, que dicen, como están, bueno, vamos a, vamos a ver el tema del teclado, si, tenemos un grupito de teclas negras, teclitas blancas, si, un grupo de dos teclas negras, un grupo de tres teclas negras, y así repite, dos, tres, dos, tres, para ambos lados, de las dos teclas negras, la primera hacia la derecha, es la nota do, la que todos conocemos, si, la que todos conocen, do, y en el grupo de tres, la primera hacia la izquierda, es fa, la posición de la mano, los números son, el pulgar, el primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto, vamos a ubicar la mano, un dedo en cada tecla, si, tocamos la notita do, si, do con el primer dedo, re con el segundo, mi con el tercero, fa con el cuarto, sol con el quinto, do, dejamos tenido, tocamos la nota siguiente, que es re, y soltamos el do, mi, soltamos el re, fa, soltamos el mi, sol, soltamos el fa, vamos de nuevo, do, re, mi, fa, sol, una vez más, do, re, mi, fa, sol, tienen que unirse las dos notitas, cuando tocamos, do, re, esto se llama lia, mi, tocamos y soltamos, tocamos y soltamos, bien, si no, como cambiar, eso queda cortado, si, do, re, mi, fa, sol, si lo pueden cantar, mejor, ahora vamos a hacer el revés, sol, decimos el nombre de las notas, fa, mi, re, do, vamos diciéndolo conmigo, vamos diciéndolo conmigo, sol, fa, mi, re, do, una vez más, sol, fa, mi, re, do, ahora hacemos id y vuelta, sin repetir el sol, una vez más, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, esto si lo practican varias veces, les va a venir muy bien, si, vamos a jugar con estas tres primeras notitas, primero lo otro, lo practican varias veces, que los deditos se vayan ablandando, supongamos que pasó un tiempito, de ese, cinco o diez minutitos con el otro ejercicio, de práctica, siempre diciendo los nombres, eso ayuda un montón, a memorizarlo, y también, al ir escuchando como suena cada notita, eso va quedando grabado también, en nuestra mente, después va a ser más fácil para reconocer las notas, bueno, siguiente ejercicio, do, re, do, re, do, vamos a trabajar con estas tres notitas, nada más, si, lo otro era para ablandar un poco en general, y familiarizarnos con estas cinco notas, sin cambiar de dedo, después vamos a llegar hasta el otro, no se preocupen, vamos con la práctica de estas tres notitas, lo hacen ustedes, vamos a hacer distintas mezclas de estas notas, si, repitan ustedes, repitan ustedes, yhere, Do, Re, Mi un tema conocido después lo vamos a ir estaría bueno que que cada uno después vaya aportando que les gustaría comenzar a aprender obviamente estamos hablando de algo algo quizás infantil una canción de cuna algo muy sencillo de aprender no me vengan con obras clásicas y cosas complicadas que para comenzar no está bueno tenemos que tratar de hacer cosas muy sencillitas al comienzo para no frustrarnos después hacemos entonces reconocimiento de las notas pueden ustedes mismos autopreguntarse donde está una nota determinada por ejemplo el mi entonces cuentan lo, re, mi donde está sol este es mi, fa, sol si, re fa, re, mi, fa después denlo con la manito ya puesta mi si, es normal que por ahí rocen la tecla de al lado yo tengo dedos anchos que se bajan las tres notas se tengo que tocar medio así quizás a muchos de ustedes también le le pueda pasar hay que girar un poquito el dedo en ese caso estábamos con el ejercicio anterior entonces decir notas a ver si aprendemos a ubicarlas si, mi re fa sol do bien otro ejercicio podríamos hacer jugando con estas tres notitas me gustaría que cada uno haga su propia mezcla pero bueno la primera vez es normal que salga cualquier cosa si traten de hacerlo después con cierto sentido para eso por ejemplo empezamos con la notita do y terminamos con la notita do do re mi do re do re mi mi re mi mi te me 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 te buscan una melodía que tenga sentido con esas tres notas y a modo de juego también después les podemos poner una letra imagínense una letra infantil o algo que ustedes se sientan inspirados de de hacer si bueno, lo ideal sería escucharlo yo ahora obviamente en este momento no se puede así que vamos a seguir con el otro ejemplo vamos a abrirle a la noticia Fa con el cuarto dedo les aclaro que por ahora son estos dedos no quiere decir que siempre usemos estos dedos en estas notas porque los dedos por ahí cambian según la necesidad en este caso amplio no siempre tenemos que usar lo mismo como va cambiando los dedos van cambiando si bueno me gustaría después ir escuchando cada uno que es lo que va logrando hacer también podemos buscar una vez que empezamos a dominar un poquito el teclado empezar a buscar temas conocidos dentro del estilo que a cada uno le guste voy después escuchando propuestas y vamos aprendiendo eso va a estar bueno pero necesito necesitaría este ver como va no alargarnos así nomás también podemos ejercitar haciendo 4 veces cada nota 4 veces cada nota y así, entonces se van fijando bien, lo otro que vamos a hacer es ver esto que hicimos acá, vamos a ver cómo lo escribimos en un pentagrama, pentagrama supongo que ya todos más o menos una idea tienen de los tres, son esas cinco líneas, les voy a explicar cómo se escribe ahí, así van aprendiendo a escribirlo y leerlo, va a ser más fácil después, o les paso un ejercicio, les paso un tema y lo vamos leyendo de ahí, no es algo complicado, es sencillo, la complicación va a depender del nivel de cada uno, obviamente recién empieza el nivel de cero todavía y el nivel de la partitura, obviamente que si ahora ponemos una partitura compleja, ya la palabra lo dice, va a ser complicado para hacerlo, pero para esto que estamos haciendo, vamos a ver poquitas notitas y fácil de entenderlo, ahora ya les paso, bueno, antes que nada quiero que sepan que así es como comienzan las clases, hay una explicación previa de esto, cómo vienen las líneas, por qué hay una historia también, que suelo contar, pero vayamos a olvidarlo, este es el pentagrama, como dice la palabra penta que viene de cinco, son cinco líneas, primera línea, segunda, tercera, cuarta, quinta línea, se cuentan de abajo hacia arriba, primer espacio, segundo, tercero, cuarto espacio, después hay un dibujito que queda muy lindo al comienzo, que por ahí no saben de qué se trata, parece un adorno, pero en realidad tiene mucho significado, este dibujito se llama clave de sol, empieza en esta línea, cuál es, la segunda línea, empieza en la segunda línea, sale a la izquierda, toca la tercera línea, toca la primera, sube y baja al centro, lo importante de esta clave es que al comenzar en la segunda línea, todas las notas que están en ella, se van a llamar sol, y de ahí salen los nombres de las demás notas, hacemos el pentagrama hacia abajo, como si hubiera una línea imaginaria, que vemos este sector nada más, está la notita do, dibujamos siempre en mitad, en mitad, empezamos en la izquierda a derecha, izquierda a derecha, porque así y no así el redondel, porque el redondel a veces queda mal terminado, se toca una línea, acá porque está en grande, pero se toca una línea, y ya no se sabe si es sol, si es la, y se pasa un poquito del sol, y queda desprolijo, no se entiende, y en el momento de tocar, crea confusiones, y no se puede hacer bien, si nos acostumbramos a hacer prolijos, desde el comienzo, mejor, después no va a haber nada que corregir, entonces, tenemos la notita do, arriba de esta línea, si estuviera acá, sería el re, arriba del re, en la próxima línea, el mi, si, después sería fa, y sol, que es como le dije al principio, si, entonces, del ejercicio que hicimos primero, tenemos, el do, suena así, voy a poner un poquito más fuerte, si, vamos a verlo, recién les hablaba de, ahí con el video con el teclado, de hacer un ejercicio con estas tres notas, mezclándolas, si, pueden repetir, la notita do, la nota re, la nota mi, pueden ir y venir, subir y bajar, saltear, importante que empiece en do, y termine en do, en do, para que suene bien, si, después que hacen esto, podemos hacer lo mismo con la notita fa, y hacen otro pentanama con fa, y traten de ir creando algo, con cierto sentido, que tenga una cierta melodía, o las pautas, que les puedo agregar, para ayudarlos, fíjense de hacer paradas, que no quede todo seguido, si, y no dice nada, si, hagan paraditas, estamos comenzando, si, estamos comenzando, si, bueno gente, espero, que esto les haya servido, para empezar, si, y empezar a comprender, como es esto de la escritura, que, que suele ser tan, tan alérgico, pero una vez que se entiende, van a ver que es, es como un jueguito, va a ser lindo después, es más, hay alguno que por ahí, gusta más, la parte de la escritura, que el instrumento en sí, son modos, de jugar, muy diferentes, bueno, un abrazo a todos, y bueno, estaré para todas las dudas, consultas, sugerencias, y, y lo que sea consultorio. ¡Gracias!